¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ustedes tienen por ahí, nuevos? Piles de proyectos, videos, intro de vaina? Un propio infierno. No, no, nosotros lo que tenemos por ahí es el pez y corre. El pez y corre. Ya lo sabes, el pez y corre. Saitro, háblame de los proyectos nuevos. Pégate un chimo para acá, ven. Háblame de los proyectos nuevos acá, ¿no? Uff, hay problemas. No, tú sabes. Trabajando fuerte, los proyectos vienen durísimos, como siempre. No me llamen a mí. A mí no me llamen. Yo no quiero saber de nadie. ¡De nadie! Trabajando humildemente con Dios siempre. El Snow, Cadenon, JF. Mi familia. Vamos a la trompa cada rato. Pero... Todo bien. Un problema porque Cadenon... Un poco. Eh... Es no. Es no, echa para acá. Dime qué es lo que... Cómo tú te sientes con los muchachones, JF, la casa, Saitro que usted tiene. No, porque yo me siento heavy en una silla y en el mueble también. Y... Pero con ellos... No, cómo te voy a decir que con un asiento. Son hermanos míos. Te sientes mejor. Tú sabes que cuando se trabaja con amor y... Y se trabaja entre hermanos, tú sabes que las cosas salen bien. Estamos haciendo un video que viene durísimo. La gente le va a gustar y se lo va a gozar. Y yo sé que hay mucha gente que están esperando muchas cosas de AK47 Studio, ¿me entiendes? De Saitro y de los demás muchachos que trabajan durísimo. Eh... Muchas cosas pasan en este género. Tú sabes que mucha gente le bloquean la puerta a los que quieren subir. Y nosotros estamos puestos y dispuestos para trabajar con... Con gente que quieran superarse, ¿me entiendes? Nosotros lo vamos a dar con todo el mundo. ¿Me entiendes? Hay otra chamaquita que no está aquí ahora mismo. Pero que cuando ella salga... Echame carta. Ustedes van a sentir los temblores porque la chamaquita tiene su potencial. Y rapea como un hombre, ¿no? Ni nada de eso. Ya lo sabe. Para que estén claro. ¿Qué es verdadero aquí? Porque es que la idea uno siempre vive dentro de las ideas. ¿No entiendes? Y por eso que uno siempre hace la vaina de primero y más mejor que todo el mundo. Porque aquí se rapea de verdad. Aquí uno dice que es mamonteo, que es cucucu, que acá. No, mentira. Ah, eso. Ve. Pero por ahí, Cadeno, pero por ahí una máscara, una vaina. Yo que he estado aquí desde ayer cogiendo, tú sabes, vi una máscara y una vaina por ahí. Que yo me quedé. ¿Qué es lo que van a hacer los tigres? No, lo de la máscara, te voy a decir. Dile la verdad, Cadeno. Dile la verdad. No. No, porque necesitamos salud, ¿me entiendes? Es demasiado cruda. Es una sorpresa, ¿me entiendes ya? Porque eso era un proyecto que se iba a hacer. Pero ya nosotros nos vamos a enfocar en lo que es un video ya, para que la gente vea lo que era la idea de la máscara. ¿Me entiendes? Porque ya no se pudo hacer lo que era en sí sobre el proyecto, sobre la máscara, ¿me entiendes? Pero ya ustedes van a saber más adelante de qué se trata eso. No importa el escenario, que va a leer la actitud del rapero. Ustedes pueden venir y ponerse ahí en un pica pollo, y si su rapero no está de nada. ¿Quién va a ir al pica pollo, compadre? Nadie. ¿Entiendes? Porque usted no le está dando los verdaderos views. Pica pollo. Pero luego se para, nada más por pararse. Nos faltamos de eso. Y le mete la verdadera actitud, ¿me entiendes? La gente va a querer ir a ese pica pollo. Mucha gente a mí me conoce, que yo no soy de ahora y... ¿Tú me entiendes? Que están guillados. Claro, que se guillan y que no conocen a uno. Y que no escuchan lo de uno. Exacto. Y se enfutran un troll y ponen un troll debajo. No, no. No que no escuchan. Dickies se hacen que no lo escuchan. Y mira, yo lo que te voy a decir. Ellos lo escuchan en verdad, en verdad. Y comienzan a coger cosas que uno hace y después yo la tiran. La tiran. Un saludo a la gente de Blackboard, Tate, Torinat, Vimey y esa gente que son de uno también. ¿Me entiendes? Blaze Music. Ya tú sabes. Benji. 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 Ya está copiando eso. Es un botón. Es un botón. Es un botón que uno le da. Tienes que abrir la puerta obligado. Nosotros tenemos una parte que abre la boca. No, y tenemos la verdadera bota para darle una sola patada. No, y tenemos el otro hermano de uno. J.M. La nota máxima. A ver qué es lo que es. Ya me tiran una puya. O sea que eso nunca se queda. Los chismes. La directa. Yo estoy en la directa ahí. Les voy a decir algo a ustedes. Después yo no les produjo un tema. Están muertos ustedes. No por nada, no se quillen. Pero déle en mente. Siéntese un minuto a ver. Después del último tema que yo les producí. ¿Qué pasó? Ay, chunfín. Tarán. Ahora es un reggaetonero. Tarán. El tema es que uno lo que se está curando con ustedes. Pero nosotros no estamos en nadie. Nosotros lo que estamos trabajando con los proyectos de uno. ¿Me entiendes? Y estamos en vaina de rodaje de ese video que se llama tu propio infierno. ¿Ahorita sabes? Escucha y ponga en YouTube hijos del odio. Ay, mi madre. Pues digo que ustedes se regozan de odio. Nosotros somos hijos del odio. Ve, porque a uno no les gusta montar pila a nadie ni vaina. Nosotros rapeamos vaina como es. No me hagan sacar las voces de los titirifayos de ustedes. Para que la gente conozca como que ustedes rapean de verdad. El video viene un par de semanas. Hey, ustedes saben. No se despeden. Yo soy rápido. Tú sabes, bacanísimo. Como es. No le digas. Eso. No le digas nada, papá. Es que él te va a ir. Desafío en entertainment, gollo. El lío no es llegar. Porque cualquiera se pega por dos o tres días. El lío te mantenece. Y por ahí viene. Welcome a mi barrio Volumen 2. Gracias a Dios. Unicisísimo. ¿Quiénes van a salir ahí más o menos? Dame la luz del par de gente que vayan a salir. No, Guadaluz. Ninguna luz. Ninguna luz. Nadie ni que libro ni nada. Eso lo escribí yo. No le busque problemas a los problemas si usted no dé problemas. Búscale solución a los problemas cuando usted no dé problemas. Ahí está. Le estoy dando la verdadera luz porque usted cree que uno de que compara igual. Para cerrarlo ahí, se reporta a los muchachones de AK47 Studio. Pero ellos saben. J.F. Ellos están claros. Sightru. Cadernón allá. Y el es uno lleno de odio. AK47 Family Studio. No le voy a decir nada porque usted es de ellos de estudio. Desafío intenso. ¡Qué maldita! ¡Baila!